Eliana, buen día. Te saluda Martín Alaniza, aquí de Canal 20, Villa María. Hola Martín, buen día. Buen día para vos y buen día a toda la audiencia. Bueno, Intendente, muchas gracias por charlar con nosotros. Bueno, finalmente ha definido la fecha. Esto fue el día viernes por la tarde, 25 de octubre. La gente de Morrison va a estar eligiendo al nuevo Intendente. Así es. Una vez que presentamos todo donde correspondía, que es la Junta Electoral, en nuestro Consejo Deliberante y en el Gobierno de la Provincia de Córdoba, bueno, salimos a anunciar que ya estaba la fecha prevista y va a ser el 25 de octubre. Tienen el ok de las autoridades ya justamente de Intendente del COE, de parte de la provincia, porque sabemos que Río Cuarto también tiene elecciones el 27 de septiembre, en el contexto en el que nos estamos desenvolviendo. Y ahora se suman ustedes el 25 de octubre. ¿Qué han hablado con las autoridades respecto a esto? Bueno, como sabrá, la Junta Electoral todavía a nivel provincia sigue cerrada, pero bueno, nosotros presentamos todo en la gobernación y estamos a la espera de respuesta. Pero yo creo que en cuanto, por ejemplo, al COE, no nos va a llegar a oro ni productivo ni nada de eso, porque va a ser más llegado a la fecha. Se va a hacer de acuerdo como esté la pandemia en ese momento. Nos quedan dos meses de trabajo y bueno, vamos a seguir todos los pasos que ellos nos indiquen. Así que por ahora no tenemos ninguna respuesta. Está todo presentado, todavía no hemos tenido ninguna confirmación ni nada por el estilo, pero creemos que la fecha ya es la que es adecuada. Bien, ¿y cuándo comienza justamente a correr el cronograma electoral, Eliana? Hoy, hoy vencí el plazo, por ejemplo, para presentar alianzas y el día viernes la fecha límite para presentar candidatos. Así que el día lunes vamos a estar sabiendo quiénes son los candidatos para las elecciones del 25 de octubre. O sea que tienen que resolverlo esta misma semana, así que me imagino que muchas reuniones, negociaciones, pero ¿de qué manera? ¿Virtuales? ¿Presenciales? ¿Cómo se van a manejar de acuerdo a ese protocolo que le indica el COE? Bueno, estamos un poco complicados, es decir, nosotros, yo hablo desde nuestro party, desde el oficialismo, por ahí poder llegar a todos nuestros integrantes, porque tenemos gente mayor de edad, en las cuales por ahí no tienen un celular o no saben manejarse a través de un Zoom, un Meet, entonces, bueno, estamos un poco complicados. Y, obviamente, nosotros respetamos los protocolos, lo que se dice, y bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos, pero hay que resolverlo. Sí, y también la campaña, pienso, ¿no? A la hora de salir a recorrer los barrios, hablar con la gente, digamos, es una campaña totalmente distinta. Recordemos que se elige solamente el cargo de intendente, concejales y tribunales de cuentas van a ser los mismos elegidos en la elección del año pasado, ¿no? Sí, exactamente, Martín, así es. Y el periodo que cumpla este intendente va a ser desde el 26 de octubre del 2020 al 10 de diciembre del 2023. Y sí, hay que preparar una campaña a ver de qué forma, cómo llegar a los vecinos y a las vecinas de Morrison. Pero bueno, primero, antes de todo, tiene que salir el candidato del oficialismo, y bueno, aproveche esta oportunidad para traer a los vecinos y a las vecinas, que sea quien sea, nos apoye, que nosotros vamos a salir con la continuidad de la gestión que venía Jorge, pero bueno, a la vez hay un aire nuevo, distinto, mejorando cosas o intentando hacer otras cosas diferentes. Así que, bueno, esperamos que nos apoyen, porque el grupo de trabajo es grande, no es solo las caras visibles. Que tenemos un partido, y además tenemos todo el equipo de trabajo del municipio, que es CIC, Hospital, Corralón, así que somos un gran equipo de trabajo. ¿Usted, intendenta, se anota en esa lista de posibles candidatos del oficialismo? La verdad que, bueno, yo estaba en la posibilidad, así que bueno, ya eres el uno de llamarme, ahí te voy a confirmar cuál es el candidato que decidió que sea el partido, pero estamos todos trabajando en equipo y en conjunto para que sea lo mejor para el pueblo, como lo venimos haciendo desde el día 14 que entré al municipio, siempre pensando en lo mejor por y para el pueblo, obviamente. Bueno, seguramente vamos a estar allí el 25 de octubre con Canal 20 Villamaría, siguiendo todas las alternativas de esta elección inédita que se da en Morrison, no solo por el contexto actual, ¿no?, en el medio de la pandemia, sino porque justamente se va a elegir al reemplazante de Jorge Cura, intendente muchísimos años en aquella localidad que lamentablemente nos dejó hace algunas semanas. La verdad que sí, que es un momento histórico que no pasaba en ninguno, de los habitantes del pueblo, creo, llegar a este momento, sabemos que él era su último mandato porque así la ley lo dice, pero bueno, esperábamos que en el 2023 le estuviera acompañando a su candidato y ahora tocarnos así todo de golpe nos mueve un poco, nos moviliza y bueno, nos tiene un poco así como a la deriva. Pero la verdad, si usted es el candidato, todos lo vamos a apoyar, vamos a acompañarlo y deseamos de corazón que nos acompañen a terminar este periodo porque, bueno, quedaron muchas obras por inaugurar, ahí se hemos arrancado a trabajar en cloacas, a terminar una etapa que había quedado inconclusa, empezamos a ir con la segunda y así muchas cosas más. Así que, bueno, esperamos que el pueblo la verdad nos acompañe y los esperamos cuando quieran y puedan llegarse. O saben ustedes que mi teléfono está abierto a las 24 horas, cuando necesiten consultar, preguntar, hablar, pueden hacerlo. Bueno, Intendente, muchas gracias. Allí justamente en las imágenes estamos viendo esa foto que tiene en el WhatsApp junto a Jorge Cura y usted allí, me imagino que debe ser el momento de la asunción de las autoridades en diciembre, ¿no? Exactamente, esa foto es de la asunción. Fue un momento importante porque él era una persona muy carismática, tenía la suerte de, no sé si de los años, bueno, yo soy una nativa de Morrison, criada, él me conocía muy bien, era muy chiquita, yo los empecé a acompañar a militar desde el 2007 y, bueno, siempre estuve en el lugar que él me puso primero como conseja al suplente, después como conseja al titular, después Jesús dijo que me dio lugar para ser la presidenta del Consejo de Liberantes y, bueno, ahora ocupando ese lugar que, bueno, al principio me costó un montón poder entenderlo y después me di cuenta de que el lugar me lo habían dado él, me lo había dado él de a poco, así que eternamente agradecida, aunque nunca lo esperé. Bueno, lo asumí, creo que pueden decirlo quienes me acompañan, que trato de hacerlo siempre lo mejor posible, lo sigo haciendo, pero hay un equipo de trabajo que él dejó, que trabajamos en equipo, que creo que ese es el secreto para todo lo que se plantea en todos los ámbitos de la vida, el trabajar en equipo es lo que nos saca adelante en todos los ámbitos, así que, bueno, yo en este momento son una mezcla de sensaciones, hablando así con vos, pero bueno, por un lado, bueno, feliz de que podamos haber puesto fecha y que se regularice todo como se ve. Intendenta, le agradecemos por este contacto con Canal 20 de Villa María y seguramente vamos a estar charlando y mucho de aquí hacia la elección y todo lo que venga para la localidad, así que le agradecemos por este contacto y nos mantenemos allí justamente en diálogo. No, la agradecida soy yo por haberse comunicado a ustedes conmigo y poder así informarnos no solo al pueblo, sino a la región de cómo estamos acá en Morrison, así que un abrazo enorme y nos estaremos comunicando pronto. Hasta luego, chau, chau, muchas gracias. Hasta luego, chau, chau.